¿Qué tal mi gente? Bueno, hoy no vamos a hacer ningún reaccionando a ningún artículo. Hoy voy a leeros un pequeño capítulo de dos páginas tan solo en el cual relata Jaime Peña Fiel ataque, violento ataque a mi persona. Se refiere a la reina Leticia y se refiere al primer encuentro físico que tienen entre ambos y en el cual, pues bueno, suceden cosas. Vamos a ver exactamente el libro que tengo por aquí. Vamos a ver exactamente qué sucedió. Bueno, pero la primera vez que nos vimos, que coincidimos en mala hora, fue el 11 de mayo de 2004 en el Ayuntamiento de Madrid de Ruiz Gallardón con motivo de la entrega de la Madre de Honor de la ciudad de Madrid al Príncipe Felipe, ceremonia a la que yo estaba invitado como periodista. A su llegada debió verme porque la oí decir a Felipe señalándome, mira, allí está Jaime Peña Fiel lo que me imagino que, claro, cuando la reina Leticia indica al rey Felipe, mira, allí está Jaime Peña Fiel es porque ya habrían hablado en privado los dos de Jaime Peña Fiel, ¿no? En este caso Oye, pues mira, ha escrito esto de mí, lo típico, ¿no? Oye, pues hay que ver Jaime, lo que dice de mí, en fin Bueno, lo que no pensaba era que poco después y cuando el solemne acto estaba terminando volvieron a cruzarse nuestras miradas y en esta ocasión se vino hacia mí visiblemente enfadada de lo que ocurrió después. Fue testigo el propio alcalde, el de sí, que está dejando constancia en el libro de que si queréis ir a preguntarle al alcalde Ruy Gallardón en aquel momento que era del PP pues se le pregunta, quizás pueda atestiguar esto, ¿no? De lo que ocurrió fue testigo el propio alcalde, junto a quien me encontraba cuando se acercó Leticia también el compañero José Apezarena Apezarena, que cuenta el incidente en su libro Felipe y Leticia es decir que incluso a otra persona lo cuenta en su libro La conquista del trono, la esfera de libros, 2014 Bueno, aunque omite que al verla dirigirse a mi posición le dije no me señales con el dedo Tampoco que en otro momento de aquel encuentro, desencuentro Encuentro, desencuentro, pone Jaime Peña Fiel le pidiera que no me chillase De ello, en cambio, sí hizo mención el periódico en el mundo el día 11 de mayo de 2004 ¿Vale? Sí hizo mención Jaime Peña Fiel Mírame a los ojos, cito palabras textuales ¿Tú crees que estoy triste? Me preguntó ella con gestos violentamente indignados Yo no he dicho nunca que estés triste Eres la única mujer del mundo que duerme con el príncipe de sus sueños O sea, fijaros con qué ironía le responde Jaime Peña Fiel Como no cedía en su violenta actitud hacia mi persona dirigiéndome miradas incendiarias Yo intentando mantener toda la tranquilidad que podía en su momento, en ese momento tan violento Rodeado de personalidades y con el príncipe Felipe a nuestro lado le dije Si me permites, te voy a recordar un poema de Gutiérrez de Cetina Que dice, ojos claros, dulces y serenos, ya que así me miráis Miradme al menos Yo no estoy aireada Interrumpe ella gritando Bastante excitada, según cuenta Jaime Peña Fiel Pero estás enfadada Le respondió Jaime Peña Fiel Tampoco estoy enfadada Dice la reina Pero me estás regañando Le dice Peña Fiel Eso no es cierto Le dice la reina Tampoco que lleve, como tú dices, tacones con más de 8 centímetros Para compensar la diferencia con la estatura del príncipe Como ves, no son para tanto Dijo levantando la pierna para mostrármelo Bueno, tampoco veo Claro, él lo está contando Como si fuera un encuentro súper malo Pero yo veo incluso aquí Está un poco de broma, ¿no? La propia reina diciendo Oye, que tampoco son para tanto Mira los tacones Que no son de 8 centímetros, ¿no? Pero claro, entiendo que si el que lo está contando Es una persona que se lleva muy mal con la reina No la puede ni ver Pues evidentemente entiendo que la forma de contarlo Quizás sea un pelín exagerada, ¿no? No digo que no fuera un desencuentro No digo que no fuera un desencuentro Pero que creo que es un poquito exagerada Bueno, y estrechando con sus dedos Con sus dos manos, perdón Mi mano derecha Me dijo Sería bueno que nos viéramos más O sea, si os fijáis Oye, ella al final Parece que ha acabado de buen rollo con él Así finalizaba la crónica Sobre aquel desagradable incidente Recogido al día siguiente También en mi propio periódico, ¿vale? En el mundo que es donde él escribe Y bueno Esto sería un poco Un poco Ese encuentro desencuentro Como bien dice Jaime Peña Fiel No sé qué os parece No lo... Es verdad que luego relata en el libro Luego más tarde relata Que tiempo después se vieron En otro evento Y que, bueno Él le saludó Y contó hasta cinco Y él pensaba que si contando hasta cinco No le respondía Le iba a decir cuatro cosas, ¿no? Al final Cuando llegó a cuatro Ella Él le estrechó su mano Y ella se la recibió No llegó a cinco No le tuvo que decir nada, ¿no? En fin No será tan mala al final, ¿no? No será tan mala como cuentan Yo no soy ni pro Ni contra Peña Fiel Ni contra la reina En este caso Cada uno entiendo que tiene su labor Su papel En esta historia Y yo lo único que, bueno Lo que hago es reaccionar A lo que hay Y doy mi opinión personal Creo que no era para tanto Creo que no ha sido Un desencuentro tan violento Como lo cuenta Jaime Peña Fiel Pero entiendo que tiene Cierta rabia Cierta enquina contra ella Y evidentemente Pues nos lo tiene que vender De una manera Más golosa Y de una manera Tirando un poco como Hay que ver lo que me ha sucedido O sea, si os fijáis en el contexto En el que nos relata Jaime Peña Fiel Este encuentro El primero que tira de ironía Es él cuando le cuenta Bueno, como recitó en un poema No sé quién Gutiérrez Pues tal, tal y cual, ¿no? Él es el que empieza con la ironía Y ella incluso acaba Que en un principio parecía enfadada, ¿no? Según relata Peña Fiel Acaba como amistosamente Como diciéndole Oye, que los tacones no son para tanto, ¿no? ¿Le ha podido molestar Lo de la altura? Seguramente Pues tenga algún complejo La reina Leticia De bajita Y por eso Estaría tan enfadada Con el tema de los tacones Porque Si no estuviese enfadada Por lo de los tacones O a lo mejor ha sido una No sé Fue una forma De decirle Oye, que no es para tanto Hay que ver Me criticas por cualquier cosa También puede ser, ¿no? No sé Evidentemente Es que el rey Felipe Es muy alto Y claro Cualquier persona que se le ponga al lado Pues es verdad Que puede parecer bajita No sé cuánto mide la reina Pero tampoco la ve No sé No me resulta Tan bajita Es verdad que siempre va con tacones Pero No sé No me resulta Excesivamente bajita No sé cuánto me dirá Bueno mi gente Pues nada Hasta aquí el vídeo La verdad que Si os gusta también Este tipo de reaccionando A partes del libro De Leticia y yo O algún otro Que iré documentándome Iré comprándome más libros Al respecto En alusión a todo Lo que tenga que ver Con la monarquía Dejármelo en En los comentarios Y evidentemente Pues me lo tomaré Como un consejo Bueno aquí Mis redes sociales Si me queréis seguir en Instagram Enrique Barra baja García Barra baja YouTube Si me queréis seguir en X Ahí subimos todos los enlaces De todos mis vídeos Algunos interesará más Otros interesará menos Pero bueno Ahí tenéis todos los enlaces Que si con la campanita No llegan los avisos Pues bueno Al menos en Twitter Si os llegará Vale mi gente Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero vuestros comentarios Un saludo Gracias